Aquí no se sabe, hasta le mostré una servilleta. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Qué es el estado? Entonces... ¡Ahí está! Llegó, Néstor. Detrás de cámara, oye, te perriste lo mejor. La policía. Ah, sí. La policía y con todo. Ah, sí. Llegó la policía. ¿Y eso qué? ¿Te querían levantar o qué? No, no, no. Oye, ahí te dice, no, que me lo quiero llevar a él. Le digo, te lo voy a llevar. Ah, a su casa, se lo quiere llevar. Ahí le ganó. Sí, ya. Ahí le ganó. Cuando sepa lo que se come, lo va a regresar a la calle, ¿verdad? No, la casa no. Si entera cómo chupa ese macio, se lo botan. Sí, aquí en términos de albañil dicen que chupa como ladrillo nuevo. ¿Por qué? Porque cuando hacen una pared nueva, le aplican agua y absorbe mucha humedad. Ay, qué cosa. ¿En qué formato graba tu cámara? En... A ver. En HD, ¿no? En 720, creo.